Aprenda a crear un patrimonio con Bitcoin, programa integral de formación y gestión cripto. Análisis técnico y fundamental, protocolos de actuación, acompañamiento especializado individual y en grupo. Eduard Oms, su mentor financiero. Trader profesional con 29 años de experiencia como inversor de éxito. Durante los últimos años se ha especializado en el ecosistema Bitcoin aplicando su propia metodología. Pinche en el enlace de la descripción y visite nuestra web, criptoelite.com. ¡Qué locura! Lo que pasa es que la pregunta final es por qué todo esto se ha desvirtuado de esta manera hasta llegar así al libro de Ibañez, ¿no? Esa sería la última, esa sería la última pregunta. Pero estamos en la pregunta de por qué los ingleses dicen bueno, muchachos, ustedes se tienen que independizar porque nosotros queremos un pedazo de queso, ¿cómo es la historia? Pero qué brillante. Me lo imagino, porque la historia de la humanidad fue siempre así. ¿Cómo el cerebro? Porque le están saliendo luces. Es así. A ver, los ingleses decían los tipos, nosotros queremos el mercado de Asia, pero estos gallegos no nos dejan entrar. Pero no es que nosotros no lo quisiéramos, no nos quería nadie a los ingleses, en realidad. Ah, claro. Entonces los tipos habían metido el opio, los cultivaban en la India, lo cual generó decenas de millones de muertos, ¿eh? Reíte de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses mataron hindúes de a decenas de millones de hombres. Y luego le metieron opio a los chinos. Y yo traté de averiguar cuántos chinos murieron por culpa del opio. Y antes con varios médicos forenses que son especialistas en la historia, no hay manera de mensurar. Pero vos calculás que posiblemente la quinta parte de los chinos se murieron a causa del opio. Pero ¿por fumar mucho? Claro. Los fumaderos de opio en China, tan terrible, la gente se moría en la calle. Qué lindo igual, ¿eh? Qué lindo sábado igual, ¿eh? Sí, a veces... Antes de morir en la guerra, profe, un pipazo y lo vimos, nos tomaron... A ir un ahumadoncito, un pipazo, a la tarde, mirándoles pajaritos, y aún nos vemos. Y viste que Eduardo decía que veía pececitos volando en la Quinta de Olivos, ¿viste? Cosa que pasa. Claro. Bueno, entonces los tipos dijeron, a los gallos hay que jorobarlo de alguna manera. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Imperio? Y bueno, sabes que está más lejos, hay una entrada de río que nos importa porque ahí podemos ir quebrando por el Paraná, haciendo distintas quebraduras políticas. Entonces los tipos se habían enganchado acá a varios comerciantes como contrabandistas. Por supuesto, el suegro de San Martín estaba prendido en todos los negociados. Bueno, bueno, ahí te lo puedo creer. El suegro de San Martín prendido en todos los negocios. Es una especie de... Sí, sí, escalada estaba prendido en todos los negocios. Remedito, la mujer de San Martín, tenía como dama de compañía una prima de ella, que estaba casada con un inglés, que era un comerciante inglés, que tenía permiso para cruzar las líneas enemigas, ir a los realistas y a los separatistas, y comercializar de un lado al otro. El tipo tenía carta blanca. Acordate que San Martín, en combate de San Lorenzo, también lo tenía un agente inglés. Paris Robertson, que es el que da el informe, sí, apoyémoslo o no lo apoyemos, depende de cómo sea. Claro. Entonces, como San Martín le sale... ¿Cómo dice Uriel? El suegro de San Martín y la mujer, todo gitano, todo gitano ahí. Todos desarmaban coches, te lo dían la mano. Eran todos, viste, medio dudosos, ¿o no, profe? Bueno, algo leyeron, porque la suegra de San Martín no lo quería. No, claro. No, este soldadote, este indio, no lo quiero, decía. ¿Este indio? Claro, de hecho a ella la iban a casar con este chico Gregorio Dorna, creo que era, y este muchacho muere en cipe-cipe, de ahí viene luego la familia Videla Dorna, y entonces lo casan con este, con San Martín. Pero la gita, todo eso lo pone escalada. Esta es la parte de Los Ángeles de la mañana. Esta es la parte de Los Ángeles de la mañana, sin lugar a dudas. Pero para qué ahí no termina la cosa. Dios mío, yo no puedo creer. Porque el cuñado de San Martín fue el primer cónsul argentino en Londres. Y, mira, ¿vos te acordás cuando vino este que murió, el duque de Edimburgo, que vino en la época de Oganía? ¿Cómo se dijo? Sí, los argentinos debían conocer la historia del almirante Bowles, que es el que escribió la verdad, un almirante inglés, que es el que escribió la verdad de la historia de ustedes, y que es cómo Inglaterra fabricó los países del Río de la Plata. Y le dijeron no. Y acá dijeron, no, se consigue ese libro. Usado, se consigue, pero se consigue. Y, de hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿viste cómo se reparte el mundo? El Churchill dice, dejemos Sudamérica a nosotros, que nosotros fabricamos sus independencias y sabemos cómo manejar. Bueno, te cuento. Había tres buques ingleses que le dijeron a sus agentes en Buenos Aires, muchachos, hay que echar los cineros. Porque cineros es un garca de mierda. ¿Por qué? Porque cineros, cuando llega, se encuentra con la banca fundida acá. No había un mango partido por el medio. ¿Por qué? Se lo habían robado los ingleses en 1806. Es decir, Belfort se lleva un millón y medio de pesos de moneda de plata a aquella época que sería como para comprarte toda la provincia de Buenos Aires y se entera hoy. Algunos dicen que se robó 40 toneladas de oro. ¿Cómo, cómo, cómo, Uriel? ¿Para qué querés la provincia de Buenos Aires entera hoy? Comprate otra cosa. Mejor compramos otra cosa. No, pero te compras. La provincia de Buenos Aires es sin Kicillof. O sea, manejaba por... Yo quiero decirle que el verdadero apellido del virrey no era Cisneros, sino Cisnegros. ¿Cisnegros? Que después se lo cambiaron por una cuestión de que quedaba feo, pero era virrey Cisnegros. Podría ser, habría que averiguarlo eso. La cuestión es que Cisnegros le dice a los comerciantes, bueno, estamos fundidos, ¿qué hacemos? Y los comerciantes dicen, mira, tenemos muchísimo cuero para vender a los ingleses. Los ingleses dicen, sí, yo te lo compro, pero me abriste un mercado interno. Y Cisnegros sabía que si abría el mercado interno nos volvían a fundir. O sea, iba a entrar plata y se iba a volver a salir. O sea, está bien, yo te lo abro. Pero todo comerciante inglés que venda acá lo tiene que hacer en sociedad mitad y mitad con un comerciante rioplatense. Sea criollo, español, no importa. Se consideran todos españoles. Entonces, de esa manera, se fue menos guita y logró emparejar las cuentas. Ah, mirá. Los ingleses no querían eso. Ellos querían llevarse el botín entero. Entonces le dicen a Castelli, que era un agente inglés. No. Juan José Castelli. Juan José Castelli, un agente inglés. ¿Usted sabía eso, Uriel? Sí. Es muy envejo esto. ¿Viste Castelli y Avenida Corrientes? Sí. Bueno, ese Castelli, en 1806, cuando fue la primera invasión inglesa de Benefort, dijo, se juramentó como agente inglés. Juró fidelidad al rey Jorge III de Inglaterra. Qué amable. Era un rey que ni siquiera hablaba inglés porque era medio alemán. Bueno, la cuestión es que, pará, pará, pará. Castelli era primo de Belgrano. Todos eran hijos italianos. O sea, en realidad, los revolucionarios eran todos criollos de primera generación. Y a su vez, todos eran funcionarios del gobierno, así que ahí no es que el criollo no podía ascender a todos. Belgrano era secretario del Consulado, que es como ser ministro de Economía, a perpetuidad. Es como si hoy el gabinete de Fernández le hiciese un golpe de Estado a Fernández. Bueno. Claro. Bueno. No demos idea. Puede pasar. Yo le quería agregar una cosita, profe, nada más. Sí, cómo no. Que todas las calles que tienen un nombre célebre es porque esa fue antes una persona, antes de ser una calle. Ah, claro, por supuesto. Sí. Muy claro. Le agrego muchísimo. Porque hay quienes creen que primero estaba Avenida Belgrano y después vino Belgrano, y no. Y no. Y eso es algo de reparar históricamente, porque no es que la gente dice, le pongo Castelli por la calle Castelli. No. Le pongo Castelli a la calle por Castelli, la persona. Pero me parece muy bien que usted haga esa aclaración. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a la frenta. Muchas gracias. Bueno, te cuento. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenés que echarlo. Sí. Mariano Moreno era un tranfu... Era secretario de... ¿Tranfu, ahí vas a decir? Sí, sí. Era secretario... Mariano Moreno. Se supone que era como guachihuau, súper freaky, súper bien. Pero ese hijo de... Mariano Moreno era el que se peleó con Clarín, el que ponía el cierre arriba de la mesa, que decía... No, 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 no. Y pariente, creo que era el antepasado. Porque se me mezclan los nombres. Hay que aclarar que, no sé, Freddy... No estaba acá, pero había gente parecida a ella. Pero para que te cuento. Los tipos le dicen a Moreno, tenés que salir de la cueva porque el tipo no quería participar porque estaba muerto de miedo. Entonces le dicen, hay que echarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Se lo termina echando, viene Belgrano, se hace el macho y le dice a... Si el Virrey Cisneros no se va a las tres de la tarde, lo tira por el balcón. Eso lo hace Belgrano, apoyado por los chisperos y toda esa banda de matones que eran como Delia y Pérsico. Porque solito, él contra Cisneros perdía. Cisneros era veterano de la batalla de Trafalgar. ¡Ah, la mierda! Sí, no. Cisneros lo cortaba en pedacitos. Hacía milanesa de granos. Este con Belgrano. Sí, lo hubiera cortado al medio. Era un tipo muy hábil militarmente. Era un hombre muy capaz. ¿Trafalgar era un mago? ¿Trafalgar? ¿Cómo? ¿Trafalgar era un mago? No, no. Trafalgar es la batalla de Trafalgar entre España y Caterra. En la cual participaron varios sudamericanos que se consideran absolutamente españoles. Bueno, para, para, porque se me... No, no, no. Por favor, por favor, el velón. Entonces, ¿qué ocurre? Le dicen, hay que echarlo. Bueno, entonces va y se hace el macho. Al final, lo derrocan. Entonces, ¿qué hace la primera junta de gobierno? Cisneros le había dicho a los ingleses, bueno, hasta el día 18 de mayo podés comercializar y ahí se vuelve a cortar. ¿Por qué? Porque no es que España impedía comercializar con el mundo. Mentira. Nosotros comercializamos. Primero toda América. Comercializamos en su momento con las 13 colonias inglesas que fueron a Estados Unidos y luego con los Estados Unidos. De hecho, el dólar se basó en el real día 8. La primera moneda se llamó Spanish Dollar. Ah, mira vos. La primera moneda de los Estados Unidos. Hasta el nombre de Estados Unidos se lo puso un español. Luis de Unzá, le dijo que ustedes se tienen que llamar Estados Unidos. Ahora, concreta, espera. Para que volvemos a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires. Con el avión de vuelta, aterrizo. Entonces le dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Le dicen los ingleses. Bueno, che, esta idea de Cisneros, que nosotros vamos a comer ya. Chao. Que se vayan a miércoles. Entonces, ¿qué hace la Junta del 25 de mayo? Primer decreto de la Junta de mayo. A ver. Patriótico. Fiesta. Panderitas en este blanco. Vamos, vamos. Argentina. Bueno, primer es abolir el edicto de Cisneros y permitir el comercio libre con Gran Bretaña sin E10. O sea, sin fin. Hasta que se acabe el mundo. Qué raro. Porque, por supuesto, que no se abría el mercado para los franceses, para los competidores de Inglaterra no habría libre mercado, ¿no es cierto? Y para los productos españoles tampoco. Entonces era todo con Inglaterra. ¿Inglaterra qué hizo? Se llenó de productos dos por uno, llenó de negocios dos por uno. Eran negocios. Para eso, eso me interesa. Era realmente, o sea, ¿se conseguían todas las cosas made in England acá? Sí, por supuesto. Ay, qué lindo. ¿Viste las vacinillas para, viste, para hacer pipí? Sí. Bueno, eran de cerámica y eran inglesas. Y los ingleses habían calculado la dureza para un cuerpo más o menos de 60 kilos para asegurarse que no dure mucho y se rompan. Te volví a vender otra vacinilla. Entonces, claro, a más de uno se habrá clavado alguna vez. Un pedazo de cerámica. No puede ser. Pero no, esto fue así. Entonces, ¿qué hace? Pará. ¿Pero quién hace ese documento de la Junta del 25 de mayo? Le escribe Alexander Mackinac. Alexander Mackinac. ¿Cómo, cómo? ¿Uriel, cómo? Alexander Mackinac. Mackinac. No, Mackinac. Mackinac. No, no era una modelo que era un Mackinac. No, este era Alexander Mackinac, que era el presidente de la British Commercial Room. Ajá. Y era jefe de Mariano Moreno. Dale, boludo. No, esto no puede ser. Entonces, los tipos... Pero pará, no termina eso. 25 o 26 de mayo. Peor. Se les ocurre, al real del pabellón español, y acá la gente se considera absolutamente española. Es más, la revolución la hace en el nombre de Fernando Sefti. Dice, mire, como cayó la Junta allá en España, y el rey está preso, vamos a hacer una junta para proteger estas tierras para nuestro buen señor y soberano don Fernando VII. Bajo ese argumento muchos aceptaron, pero era mentira. Entonces, pará, pará que se me trabaron las ideas. ¿Qué ocurre? Los tipos bajan el pabellón español, y ahí muestran la hilacha, e izan el pabellón inglese de Fuerte de Buenos Aires. Dale, bueno. Y ahí, un militar inglese, un marino, dice, estas tierras son tan hermosas que Inglaterra se va a quedar vacía porque vamos a venir a vivir todos acá. Y un escándalo de puta madre en Buenos Aires, diciendo, primero no queremos que vengan los ingleses, segundo que se baje ese pabellón de mierda. Tercero, tres años atrás, los ingleses habían dejado viudas y huérfanos acá. Pará, ahí hay un punto serio. En 1806, 1807, los tipos vinieron por las malas. Y se les ganó por las malas. Entonces, decís, ¿qué me venís acá con que iban a vivir acá? No queremos que venga. La gente no quería ni siquiera a los prisioneros ingleses que habían quedado acá en Buenos Aires, en Mendoza, que solo se encargan de fusilar a Liniers, porque a Liniers no lo quería tocar nadie. Si Liniers llegaba vivo a Buenos Aires, se les arruinaba la revolución. Porque la gente va a decir, ¿qué dice Liniers? Liniers dice, llueve, llueve. Sale el sol, sale el sol. Era la figura. Uriel, perdón un momentito que tengo... Uriel, por favor. Aclarar esto también. Bien, el barrio de Liniers es posterior a la historia de Liniers. Ah, por supuesto. Es donde está la casa hoy de Vélez, un club chico, pero de mucho corazón. Ahí está. Bueno, sí, la verdad es cierto. Hay que aclarar que además, y a Vélez Arfi, no le pusieron a Vélez Arfi por el Club Vélez, sino al Club Vélez por el doctor Vélez Arfi. Exactamente, muchas gracias por darme la razón, Patricio, porque tuve esta discusión con muchos amigos. Ah. No, me parece que vos sos un esclarecido, Uriel, en eso. Gracias. Tu aporte al nomenclador de las calles de Buenos Aires y al historia del fútbol argentino es muy importante. Uriel, si vos tuvieras que hacerle una pregunta a Uriel, Uriel Salamanca, profesor de historia, también es un escritor argentino muy joven, autor del libro El Otro Lado de la Historia. ¿Qué pregunta le harías a Patricio? Lo que pasa es que es tanto lo que realmente es una cosa... A Max se llama Salamanca como una universidad. Estaba llegando a la fruta del postre, Pato. Estaba llegando ahí a la revolución, ya. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No, no, yo quería que siga usted, que continúe. Ah, cómo no, estaba llegando. Es verdad, estaba llegando. Entonces, ¿qué pasa? Pará, pará, y se baja la bandera. Eso es un quilombo. Porque acá tenemos, digamos, la roja igual de española, y esta bandera que no sé si la llegás a ver, que está atrás mío, ¿la ves? Ah, yo no te estoy viendo para la pantalla. Ah, cómo no me está viendo. Ahora me ofendo. La bandera blanca con la cruz roja. Esa. Bueno, esta es la cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña, y con esta bandera derrotamos... ¿Qué era la que usaban los regimientos? Con esta bandera derrotamos a los ingleses en 1806. A todo esto lo que me llama la atención es cómo el pueblo argentino estaba en cualquier... O sea, nadie se enteró de todo esto. Es que nadie se llamaba argentino, Fetiranto. ¿Cómo no? Si vos le preguntabas a la gente que era, todo el mundo se consideraba... La gente se definía por la religión, en realidad, ¿eh? Pero acá hablábamos en español así con la Z, ¿no? Sí, por supuesto. Y San Martín tenía tona andaluza. No, en cordobés hablábamos. ¿En qué querés que hablemos, Roberto? ¿En qué querés que...? Bueno, pero... Bueno, perdoname, perdoname, Uriel. Hablábamos todo en jeringoso. No, perdoname, Uriel, pero el cordobés, ¿cuándo nació el cordobés? En algún momento tenía que haber nacido y decir, che, negro... Y por influencia también andaluza, ¿eh? El cantito no es ese santo. Pero perdóname, pon... No, pero Fetiranto, creo que el doctor Salamanca tiene mucho más claro el tiempo. No, no, pero Lons, escuchame una cosa. Hablar en tono andaluz, yo viví tres años y pico en España, es hablar como hablaba el gato... ¿Cómo se llamaba? Era el de los malditos roedores. El que hablaba todo así. El gato con botas. No, no es el gato con botas, es el otro. El que decía, pero estos malditos roedores. Y estaba Dixie Pixie y el gato. O sea, así hablaba San Martín. San Martín decía, pero ustedes me están jodiendo. San Martín decía, este país, este país, los amos. Así como si fuera... Pero vos que te quedas como Alfredo del Con, con tonada de 9 de julio y corriente, con tonada de obelisco, con tonada de esmeralda, no. Hablaba todo con tonada gallega. Lo que pasa es que después tuvimos inmigración de distintos lugares de España y de Italia. Y eso cambió mucho. O sea, nosotros nos comimos un montón de San Martín, de Pablo Rago, de Alfredo Alcón, que era una voz cualquiera. No, lo de Alfredo Alcón, hablando como un hombre que, viste, desayuno en barcito, en corriente de esmeralda, no, eso... Lo que pasa es que también, si vos lo hubieses hecho con la tonada verdadera, cuando se hizo el santo de la espada, la gente no te lo hubiera aceptado, porque estaba la idea como que nosotros éramos anteriores. A ver, vos te crees que la gente, por ejemplo, los gauchos, en 1806, cuando en el combate perdían acá lo que sería hoy, partido de San Martín por Villa Ballester, enfrentan al regimiento 71 de Highlander. Vos te creías que gritaban, vamos, vamos, Argentina, esta barra quilombera... No, eso no se cantaba. Por lo que veo, no. ¿Eh? Por lo que veo, ya veo que no. No, no, la gente gritaba. El que nos falta es un inglés. El que nos falta es un inglés. Eso, eso los balcones. No, la gente por eso gritaba, viva el rey, y los gauchos cuando atacan... ¡Chau, Mario, el wey! ¡Chau, Mario, el wey! Pará, pará, ahí te cuento. Cantan un grito de batalla español que es Santiago y Sierra España. Al grito de Santiago y Sierra España, que es un grito del siglo XIII contra los moros, contra la batalla de Mábala Tolosa, contra los musulmanes. Llegó con cualquiera. Bueno, por eso, porque Santiago... La fecha patria, ¿sabés cuál era acá antes? 25 de julio, día de Santiago Apóstol, que sigue siendo celebrado en Mendoza, Santiago del Estero, y creo que es una provincia más. Entonces, esa era la fiesta, porque Santiago Apóstol es el fundador de España, es el patrono de España. Claro, el país que va a ser el patrono de acá, en pocas palabras. Claro. La gente le ponía... Si no viste la cantidad de ciudades con el nombre de Santiago... Sí. Primero, en la Argentina, la madre de la ciudad es Santiago del Estero, no es Buenos Aires. Claro. Santiago del Estero primero, después la fundación de Garay, la de Mendoza no la cuenta. Y después tenés Santiago de Cuba, tenés como 20 ciudades, en Venezuela tenés otra Santiago, en Colombia también. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Sí. Por eso, tenés como 20. Santiago del Moro. Santiago del Moro, ¿qué es horrible? Santiago del Moro, que sí, que es un barrio chiquito, me parece. Que anda ahí semana.